Buenos Días Continuamos con más del programa de la mañana de este miércoles primero de marzo y qué placer que ustedes nos puedan seguir acompañando porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante se avecina el verano y obviamente se avecina la temporada de vacaciones temporada que muchas personas se van a la playa otras personas se van al interior del país y sus casas obviamente tienen que saber cómo dejarla de aquí hablamos del ahorro energético, del agua potable estos recursos tan valiosos y necesarios para la cotidianidad de las actividades de nuestra población es por eso que tenemos por acá a nuestro estimado Rubén Ernesto Riola de consultoría gestora del consumidor para hablar acerca de estas recomendaciones de seguridad en las casas en tiempo de verano mi estimado Rubén, buenos días, bienvenido, un placer que estés por acá Muy buenos días a los televidentes de la revista Buenos Días Nicaragua le damos infinitamente las gracias a Dios por estar en el canal ya me siento como en casa, fíjate yo Yo sé, yo te voy a dar los recibos de agua y luz también También, no hay falla, aquí los metemos a reclamos Pero antes de comenzar esta entrevista y esta grandiosa entrevista con vos quiero saludar a todos los periodistas de Nicaragua hombres y mujeres de prensa que hoy primero de marzo están de onomástico felicidades a esos hombres esforzados y mujeres que se exponen al peligro en cada reportaje en cada trabajo que realizan los periodistas en Nicaragua saludamos también a todos aquellos hermanos periodistas que no nos cubren pero sí, estamos siempre a las órdenes 24-7 así es, bueno, oíme sabemos muy bien pues que todos los días las personas tratan de ahorrar de cuidar el recurso tan valioso que es el agua potable que ya no es el futuro, es el oro actual porque lamentablemente pues en muchas naciones hay escasez de este líquido nosotros somos un país bendecido en este aspecto tenemos bastantes fuentes de agua potable y las cuales pues se pueden ocupar para su consumo pero también hay muchas personas que todavía siguen no cuidando ni estar al pendiente de lo que es el recurso del agua en sus casas ni a la vez cuidando el consumo energético que no es por el hecho de ahorrar es por el hecho también de de ser una mejor sociedad en este aspecto así es háblanos por favor acerca de cómo podemos cuidar mira, la gente cuando uno comienza a hablar de ahorro de energía eléctrica o de ahorro de agua potable la gente te comienza a satanizar dice, este señor es aliado de la empresa de Nacal o de Norte y Sur de lo cual nosotros somos aliados de los consumidores y usuarios de Nicaragua hay que educarnos con este tema tan importante ya decía vos va a llegarse en un momento en que el agua va a ser lo más buscado y lo más preciado que se tiene que se va a tener que hacer porque en otras partes del mundo ya se han secado ríos y te voy a poner un ejemplo el río Éufrate está seco prácticamente y otros afluentes de ríos en Estados Unidos también se han ido secando por el calentamiento global que ha tenido el planeta por la falta de cuido de los seres humanos por parte del planeta entonces es necesario que esa agua que hoy tenemos en Nicaragua que es bendecida con tanta agua dulce con tanta agua de mar también pero hay que cuidarlo eso se acaba y esto es necesario que cuando salgamos de nuestros hogares a vacacionar chequeemos o revisemos nuestras instalaciones hídricas ¿cuáles son nuestras instalaciones hídricas? todas esas tuberías que tenemos dentro de nuestros hogares hay que darle un seguimiento de inspección para evitar la fuga de agua potable y eso hace que esa fuga que a veces no se ve, no tan porque son muy microscópicas hace de que se nos altere o se excede el consumo de agua potable alterar no, sino que se nos hace un consumo excesivo de agua potable de igual manera con la energía eléctrica pareciera mentira, pero van a decir ese señor está dando algo que no es ¿cómo no? también tenemos fuga de energía eléctrica cuando no hacemos esas inspecciones necesarias en nuestros hogares para determinar a dónde está el problema y por qué la factura se nos elevó demasiado ¿qué recomendaciones se le puede dar a todos nuestros medios televidentes? obviamente para poder ayudar a no tener esta fuga ya mencionábamos de inspecciones pero también del hecho de saber obviamente ocupar los electrodomésticos hablando específicamente del consumo de la energía eléctrica y el saber perfectamente cuáles son estos que te consumen más y que a veces es innecesario que los tengas conectados mira, los aparatos que más te consumen energía eléctrica son aquellos televisores de vieja data los microondas, los abanicos que ahora hay abanicos o ventiladores inteligentes que lo pueden desconectar o lo tenés conectado pero ellos se cargan automáticamente y vos lo desconectás también tenemos refrigeradoras invertes congeladores invertes también que hay que ver, le hay que graduar la temperatura para que no consuman mucha energía eléctrica nosotros les recomendamos que si usted señor o señora ama de casa, va a salir fuera de casa en estas vacaciones de Semana Santa que ya la tenemos a la vuelta de la esquina desconecte todos sus aparatos electrodomésticos pero previo a esa desconexión hagámosle una inspección a nuestros sistemas eléctricos dentro de los hogares para determinar a dónde está la falla de la fuga de energía eléctrica si no hacemos estas inspecciones o chequeos energéticos siempre nos vamos a estar quejando y diciendo que la empresa distribuidora aunque no es la mejor, nos altera el consumo no también como usuario tenemos que poner nuestro granito de arena para mejorar nuestros sistemas eléctricos que es de suma importancia y de esta manera también cuidamos el planeta por la radiación energética que se produce una de las formas de poder chequear sin necesariamente el poder llevar obviamente un aparato especializado para la revisión del consumo es el hecho de que voy a llevar una medición de cuánto watts consumí en el hogar o sea, cuántos kilos vas consumir en el hogar, perdón te vas al poste, a donde está tu medidor o donde esté ubicado tu medidor puede ser en el poste de luz que en muchas casas están o sea, en la pared, en la parte frontal a cierta distancia y anotas cuánto has consumido de tal hora a tal hora es correcto o sea, eso es una medición que puedes llevar si miras que... y tenés desconectado todo si cuando tenés desconectado todo te vas a ver con la que si todavía sigue marcando al día siguiente y marca más es porque obviamente hay una fuga hay una fuga o también tener los aparatos electrodomésticos conectados lo que no estás utilizando porque cuando vos tenés aparato electrodoméstico conectado al sistema eléctrico interior de tu vivienda se llama consumo estático o consumo muerto y este consumo lo está marcando tu equipo de medición la lectura del equipo de medición es de la izquierda hacia la derecha y usted señor o señora puede llevarla apuntando la hora y la fecha en un cuaderno aparte y hacer la comparación cuando tenga el voucher de lectura que hacen los señores de la contrata de Norte y Sur y mirar si lo tenés alterado ¿cómo decís vos? me salió alterado voy a esperar la factura si excede más de 151 kilowatt significa que ya tenés problema y quiero aclararle algo a la ciudadanía y a los usuarios del servicio eléctrico la ley 971 se sigue aplicando todo aquel ciudadano o usuario del servicio eléctrico que consume más de 151 kilowatt a más ya pagamos IVA antes no pagábamos IVA Giovanni hoy pagamos el 15% del IVA y la gente a veces no se fija simplemente se va a reclamar a la empresa distribuidora a veces van de mala gana y le contestan mal a las jóvenes que están ahí pero también insisto pongamos nuestro granito de arena en el mejoramiento de los sistemas eléctricos dentro de nuestros hogares y de esa manera llevar fluidamente cada 24 horas la lectura de su equipo de medición para que a la hora de un reclamo usted tenga los argumentos técnicos y legales para reclamarle a la empresa distribuidora alguien me decía la vez pasada difícil ganarle a la empresa distribuidora se le puede ganar consultoría gestora del consumidor lo que llevamos a cumplir 4 años de existencia le hemos ganado más del 70% de los casos a la empresa distribuidora de Norte y Sur de igual manera con Enacal pero es que hay que estar consciente yo sé que mi factura cuánto me sale y estoy consciente de que eso es lo correcto porque primero estoy al pendiente de cuánto me saque el medidor segundo yo sé lo que ocupo en mi casa y los electrométricos que tengo así es yo no estoy consciente te va a salir más de 150 o te va a salir menos usted sabe perfectamente si la casa pasa vacía todo el día no tiene nada conectado y le sale más de 150 ahí o pestañiceja pero si usted tiene cosas conectadas y alguien pasa en la casa y pasa ocupado obviamente también tiene que ser consciente ahora en la utilización del agua por ejemplo ya sabemos pues cierren todas las llaves pero la fuga también hay que estar pendiente tiene todo cerrado y miras que todavía el agua es diferente al medidor de la luz el de la luz hay otra cosa pero el del agua sí se mueve ahí se está viendo se mueve si tienes todo cerrado y se te está moviendo la perillita del medidor la amanecilla la amanecilla porque todavía hay medidores de amanecilla en caso de la calle es de perilla es más bioto entonces vos vas y o como decimos se está meneando entonces lo más recomendable para los usuarios del servicio de agua potable es contratar a un fontanero certificado y que le haga una inspección hídrica no es necesario escarbar toda la casa no por eso nosotros le recomendamos de hace años de que la tubería debe ir superficial aérea como se dice técnicamente porque así nos damos cuenta cuando nos damos cuenta que tenemos fuga cuando tenemos humo del piso más en esta época de verano que no está lloviendo y ahí porque está sudado el piso porque está sudada la pared entonces ahí tenemos problemas de fluctuación de agua potable y no la perdona el equipo de medicina no es que y no tiene culpa tampoco eso es uno el que no está pendiente es que no está pendiente a veces estamos pendientes de cosas de menos importancia y no estamos pendientes de lo más necesario que es lo que se nos acaba el dinero energía y agua potable con sus fugas que a veces no nos percatamos Rubén ¿cómo te pueden contactar? por favor nos pueden contactar al 86807551 y al 88397768 con cualquiera de los números nos pueden llamar ya sea para una inspección o para una instalación nueva de servicio eléctrico o de agua potable estamos ubicados donde fue la fábrica Rolter 8 cuadras a lago 1 y media abajo en el barrio domicilio a lago distrito 4 ahí estamos a la orden 24-7 y le reiteramos felicidades hermanos periodistas tomamos una pausa comercial y venimos con más del programa esta mañana reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni www.canal12 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 www.canal12